¿Dónde les empezamos? ¿Tengo que ir a decir acá? Yo me pondría, por la que esperamos, ir a plano él, más allá. ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Es un movimiento político y con amor al Diego, amor a esto que nos representa. El Diego lo es todo para nosotros. Hoy se acercó a la ciudad, se acercó a nuestro barrio. Es increíble esto que estamos viviendo. Toma, mirá. Somos la Paz y a 22. Somos del pueblo de Perón y Vista. ¿Y de Cristina y de Lueto Fernández? Bueno, acá estando esperando que abra la sede para asociarlo, porque llegó el más grande de todos los tiempos y vino al gimnasio. Así que tenemos una alegría inmensa. Vamos a disfrutar del Diego, ahora como de té. Yo lo pude ver, lo disfruté como jugador. Y bueno, es una bendición el de arriba que nos dio que venga el Diego al gimnasio. No, mucha emoción encontrada. Es una locura. Nadie cae todavía. Yo creo que los triperos todavía no caímos, que Diego Armando Maradona está acá, ¿viste? Nada, yo me quedo sin discurso porque la verdad que piel de pollo, ¿viste? Piel de pollo. Significa todo, todo, todo.